A todos ustedes de nuevo un buen día, aquí con mi compañera Milena y yo Jesús Cabezas vamos a hacer el paso de bachata adelante atrás con un cruce. Relativamente el cruce ocurre cuando estoy haciendo el cuarto paso y es cuando hago el pique o cuando hago el tap. En este caso, para el hombre o para la mujer, cuando está con la pierna adelante, va a hacer el cruce por delante de la otra pierna. En este caso, voy a hacerlo yo, voy a cruzar mi pie adelante de la que tengo de base, esa es la pierna izquierda y se devuelve adelante para generar el desplazamiento. Cuando ya la otra pierna que hace el pique está atrás, yo lo que voy a hacer es un pequeño golpe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso va a ser inverso con la mujer. Cuando la mujer tiene el paso adelante, yo tengo el paso atrás, el pique atrás. En este caso, vas a realizar primero los cuatro pasos hacia allá. Uno, dos, tres y el cuarto es para hacer ese cruce. Ese mismo cuarto me va a servir para empezar el desplazamiento. Hombres hacia atrás, mujeres adelante. Uno, dos, tres y el hombre cruza mientras la mujer hace ese pequeño tap. Se devuelve. Uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y... Vamos a hacer un último y quedamos ahí. Y vamos a hacer algo adicional. Vamos a regalarles un dato adicional sobre el cruce. Vamos a hacerlo no generando desplazamiento de manera lineal. Cuando me refiero a lineal es que vaya uno delante del otro, sino que vamos a exagerar ese cruce. En ese caso, el hombre, voy a hacer un momentico yo, va a ir a llevar el paso adelante, pero va a empezar a cruzarlo desde el segundo. Dos, tres y va a terminarlo en tap. Aquí lo que voy a hacer es una exageración. Y cuando voy hacia atrás, hago lo mismo con la pierna que quedó adelante, lo cruzo por delante y empiezo a marcarlo el tap en el cuarto tiempo. Vuelvo y lo digo para la mujer, eso es inverso. La idea es que cuando la mujer vaya para atrás, entonces el segundo paso se quede adelante cruzado y empiece a generar el paso y termina con el tap adelante de nuevo. Lo voy a hacer entonces a la cuenta de tres con mi pareja. Uno, dos, tres. Uno, cruzo dos, paso y tap. Queda acá el tap y repito. Uno, dos, tres y el tap al frente. Uno, dos, tres, tap. Y uno, dos, tres, tap. Y uno, dos, tres, tap. Uno, dos, tres, tap. Bien. La idea es que entonces lo empecemos a generar de manera variable, donde el hombre puede hacerlo diferente a la mujer. La mujer puede en cualquier momento entrarlo. Y así vamos a generar una secuencia, la cual puede cambiar para que no se sientan haciendo lo mismo siempre y que el cruce también tenga otra clase de dinámica. Bien, vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música. Y así vamos a hacer esas dos con música.